¡Suscríbete al canal! Estos datos se llaman metadatos O sea que aquí puedo ponerle al archivo el nombre que yo quiero y lo que contiene Sí Ah, qué bien Ok, aquí le metes los metadatos y le hacen aceptar Voy a ponerle verbos irregulares para saber de qué es el archivo Listo Ok, mira aquí, te tienes que fijar muy bien que se llama mp3 ¿Y eso por qué? Porque ocupa menos espacio Entonces siempre tengo que escoger archivos mp3 Así es ¿Y para qué es opciones? Oh, es para ahorrar aún más espacio A ti te conviene, este es un truco, mira Dale click aquí Listo Mira, para archivos de voz le tienes que poner en velocidad intermedio Y le tienes que ajustar la calidad a 96 kbps ¿Y por qué ese número? ¿Qué pasa si le pongo más? Pues si quieres más fidelidad le podrías poner 128 Que es regularmente lo que se usa en la música Pero como tú nomás grabaste pura voz, 96 está muy bien Ok, mira aquí ya le pones en guardar ¿Y ya eso es todo? Sí, qué fácil, ¿no? Sí, muy fácil Ok, fíjate, ya lo vas a tener muy bien, muy fácil para que te los aprendas Oye, ¿y entonces aquí es cuando ya está exportando el audio? Sí, se tarda muy poquito, no te preocupes, está bien Perfecto Oye, ¿sabes qué? Quiero modificarle unas cosas, creo que me faltaron agregarle verbos Ah, ok, no te preocupes, es muy fácil, solo que ya se nos llevó otra vez la hora ¿Qué te parece si mañana vemos cómo puedo editar yo mi grabación y de una vez yo creo ya subirla a la iPod? Me parece muy bien, te veo aquí donde mismo mañana Nos vemos mañana entonces a las 10 Ok, gracias Hasta luego Gracias 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 Gracias